La Dirección de Limpieza Pública arrancó una campaña permanente de descacharización, fumigación y recolección de basura en colonias y poblados rurales de esta capital. Cientos de vecinos comprometidos con un estilo de vida saludable se sumaron a las acciones gubernamentales. Las tareas de limpieza son propias para que los ciudadanos tengan una capital saludable, por ello, el alcalde Jico González, en coordinación con la Secretaría de Salud, dispuso acciones contra el mosco transmisor del dengue, psique y chikungunya.